¿Cuál es el rival de la Copa del Rey? Con unos porcentajes extraordinarios, rayando a la perfección tanto en el tiro de dos como en el tiro de tres, por lo tanto la clave será hacer un buen trabajo defensivo y contar con el apoyo del Santiago Martín. ¿Cuál es el rival de la Copa del Rey? En esta misma cancha.